Música Esa negra zarabuña, ya hay ganas más Con tu pollera colora Por eso digo negrita Con tu pollera colora Como sanduquea Como se puede ver soledad Con tu pollera colora De acá pa allá, de allá pa acá va soledad Con tu pollera colora Como sanduquea Como se puede ver soledad Con tu pollera colora Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!